A pesar de las lluvias, este día iniciaron los trabajos de reparación de las laterales de la avenida de ingreso, donde desde muy temprano la presencia de las lluvias en el puerto y sus colonias causaron problemas viales e incomodidad a los peatones. Los peores efectos los sintieron quienes se mueven en transporte público, que en determinado momento tenían que caminar por las calles anegadas hasta los tobillos. Era evidente que de nueva cuenta el sistema del drenaje pivial es ineficiente, ya que al paso de los minutos el agua se acumuló en grandes encharcamientos. Los tramos de la avenida de ingreso a la altura del centro comercial Isla Iguana del Hotel Cristal y la zona hotelera subieron los niveles de agua de manera preocupante, por eso unidades de habilidad se apostaron en el lugar para desvío del tráfico hacia carriles centrales y evitar accidentes. En el caso de los laterales, para quienes tienen que circular por ellas de manera obligatoria, era un gran problema por el pésimo estado en que se encontraba en esta parte de la zona hotelera norte debido a la falta de un libramiento, por lo que los camiones de gran tonelaje atraviesan la ciudad. De ahí que el piso de la avenida de ingreso se está más dañado cada día. En este caso, luego del anuncio del gobernador Enrique Alfaro sobre la reparación de dichas laterales, el ayuntamiento comenzó a trabajar en esta zona en una obra que se espera se va a realizar en los próximos cuatro meses si no hay algún contratiempo. Para ello se estarán realizando cierres parciales y cortes de tráfico que serán desviados a carriles centrales para que los conductores tomen sus precauciones. Como ya mencionábamos, se pretende que la obra se realice en los próximos cuatro meses esperando tenerla lista el próximo mes de diciembre. Con imágenes en cámara de Carlos Castillo para CPS Noticias, Alberto García.